La Policía Nacional ha detenido a dos individuos como presuntos autores de robar material de coleccionista valorado en 600.000 euros. Se ha recuperado prácticamente la totalidad de los cómics y de las películas de cine y además se les imputa robo con fuerza en siete trasteros en Usera, en el barrio madrileño. Los arrestados tenían alquilados dos espacios en el mismo lugar por lo que pasaban totalmente desapercibidos. La investigación comenzó en verano cuando comenzaron a recibirse denuncias de vecinos.